La actual saga de Black Goku está siendo muy interesante hasta el punto de volverse mi saga favorita de entre todas las de Dragon Ball Super. Sin embargo el futuro después de esta saga lo desconocemos completamente dado que no hay información de lo que sucederá después de la misma. Yo entre todo tengo algunas hipótesis de lo que sucederá en un futuro tras que finalizar la saga de Black. Sin más nada que decir, comencemos. La organización del torneo multiversal. De seguro muchos quieren ver de una vez por todas este torneo, yo por mi parte quisiera verlo con tal de ver nuevamente a Hit y poder descubrir como serían los demás dioses de la destrucción. Este torneo en si no está confirmado, sin embargo fue una propuesta por parte de Zeno Sama quien quería ver como se desarrollaría un torneo con participantes de distintos universos. Hay muchas posibilidades de que se haga posterior a la saga de Black, como también puede organizarse mucho después de la misma, casi al mismo tiempo en el que Goku y UD decidiesen entrenar. Puede que también esta sugerencia por parte de Zeno quede descartada en un futuro o se la olvidasen, pero esto no le quita las altas probabilidades de que se organice ya sea en un futuro muy cercano como también puede ser en uno muy lejano. La saga posterior al final del Dragon Ball Z. Esta saga se desarrollaría después del final del Dragon Ball Z, con Goku yendo con Wub y entrenando con este. En el caso que no pase lo antes mencionado del torneo universal en esta etapa temporal, quizás contemplemos una saga donde los personajes hayan crecido, tanto Wub como Pain. Goten y Trunks también lo harían, pero dudo que en dicho caso vayan a tener una extensa participación en la serie si no la tienen ni siendo niños. Acá podríamos ver quizás a un nuevo enemigo, probablemente sugerido por Toyotaro, también habría posibilidades de ver más transformaciones de Goku, eso está claro. Dudo mucho que hiciesen algo como Dragon Ball GT, aunque podrían tomar la base del mismo para crear una historia alterna a este. Quizás, y digo quizás porque hay probabilidades, veremos una saga basada en algún conflicto que pudiese suceder en el universo 6. Saga del sexto universo. Mucha gente habla sobre las posibilidades de que una saga así se concrete, ya sea por un conflicto entre los Saiyajines de aquel respectivo universo, como también de una amenaza universal la cual dudo mucho que Champa y Vados detengan. Esta saga fácilmente podría desarrollarse poco tiempo después de la saga de Black, como también puede desarrollarse mucho después de dicha saga. Yo veo altas probabilidades de que esto en parte pueda ser cierto, más que nada porque Kyabe invitó a Goku y Vegeta a pasarse por ahí en cualquier momento, por lo que este mediante Champa o algún otro método, podría recurrir a estos dos Saiyajines para poder salvar a su raza, o si no, que tengan contacto son los seres de su misma raza pero del sexto universo. Esto también abre las posibilidades de ver las versiones de Goku y Vegeta en aquel respectivo universo. Saga de los 12 dioses de la destrucción. Esta saga básicamente se desencadenaría por un desorden universal debido a una amenaza que sobrepasa los límites hasta cierto punto, y tengan que intervenir los dioses para acabar con él, sin descartar la aparición de Goku y Vegeta. Esto es muy difícil que se desarrolle, un enemigo cuyas capacidades se encuentren por encima de cualquier dios destructor no creo que siga vivo si en dicho caso Zeno-sama se enterase de aquella amenaza, sin embargo, él ni nadie hizo nada una vez que Black acabó con todos los Kaioshin y por ende todos los dioses de la destrucción, por lo tanto no se descarta una mínima posibilidad de ver algo así en Dragon Ball con un enemigo increíblemente poderoso. Saga del Tiempo. Les explicaré de lo que estoy hablando. La saga del tiempo vendría a ser algo así como lo que sucedió en Dragon Ball Xenoverse. De Migra, junto con Mira y Towa comenzarían a crear paradojas temporales alterando el orden natural de las cosas, ya sea matando a Goku y Vegeta del pasado, como evitando la muerte de Black, y así un largo etc. Además de Migra sería un rival a la talla indicada para Goku y Vegeta al ser un dios demonio con varias transformaciones y un increíble arsenal de técnicas típicas de un dios. Fácilmente esta saga puede ocurrir un poco después de la saga de Black, o quizás un largo rato después de esta, quizás para cuando Goku y Goku ya hayan entrenado por un tiempo considerable y el joven discípulo de Goku pueda rivalizar contra enemigos más o menos fuertes. Esto para darle un posible protagonismo contra enemigos que quizás no sean tan difíciles para Goku y Vegeta. Además fácilmente si Pan llegase a entrenar ya sea sola o con Picoro, podría encajar en la saga. Quizás si se trate de viajes temporales sea un poco tedioso ya que con anterioridad tuvimos la saga de Black Goku donde hubieron varios viajes en el tiempo por lo del futuro de Trunks. Y bien, ¿tú qué piensas de estas hipótesis? Si quieres, eres libre de comentar una idea para el futuro una vez finalizada la asombrosa saga de Black Goku. Quisiera escuchar tu opinión e hipótesis. Aprovecho para agradecerles a todos ustedes de que ya seamos más de 20.000 suscriptores, sin dudas estoy muy agradecido de tener seguidores como ustedes, por lo que me gustaría abrir aquella sección de recomendaciones la próxima semana. Esta sección será recomendar un video junto con tu canal, claro, en el caso de que no subas videos no le veo la razón de participar. Las razones del por qué no lo comienzo ahora mismo es por qué aún no me decido la manera de organizar todo esto. Como último aviso pero no menos importante, sacaré una segunda parte de lo que hubiese pasado si Goku hubiera enviado al planeta de Bills, claro está que tomaré en cuenta muchas de sus ideas ya que para mí así como estaba no veía razón de sacar segunda parte, pero sus peticiones y sugerencias sirvieron de ideas para poder desarrollar otra parte. Pero bueno, ahora ya sin más nada que decir, adiós. Gracias por ver el video.